El Ayuntamiento de Barbate ha realizado una petición tanto a la Diputación Provincial de Cádiz como a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía insistiendo en la necesidad de fumigación contra posibles plagas de mosquitos y de oruga procesionaria. El consistorio barbateño ha querido resaltar el efecto negativo que las plagas de orugas tuvieron durante el año pasado ya que generaron una defoliación del árbol, algo que a la larga puede suponer un gran daño para la zona. Esto afecta principalmente a la mayoría de especies de pinos comunes y más concretamente al pinar de la breña. El equipo de gobierno ha hecho hincapié en lo perjudicial que es esta oruga tanto para los humanos a los que puede provocarle fuertes reacciones alérgicas como para los animales domésticos ya que la ingestión de estos insectos puede ser mortal para las mascotas. En cuanto a los mosquitos desde la Corporación Municipal aseguran en que más allá del factor molesto los mosquitos son portadores de muchas enfermedades insistiendo en que la fumigación aérea con insecticida es la única vía efectiva para combatirlos antes de su reproducción.